Los deportistas del Club San Carlos narraron cómo ha sido la preparación para competir en los torneos municipales de fútbol Copa Inderba que se están disputando en Barranca Bermeja. Esforzándonos en los entrenamientos, dar todo en el fútbol, entrenar, jugar y ser un gran futbolista. Pues asistiendo a los entrenamientos, dándole duro al entrenamiento, esforzarse más, dar de lo nuestro al entrenamiento como a los partidos para salir adelante. Esforzándome más, siendo responsable con los entrenamientos, llegando temprano y ahí vamos porque siempre hemos estado en las finales, ya este año hemos estado en dos finales, así que queremos ganarnos este campeonato.